Anbernic es una marca muy conocida en el mundo de las consolas portátiles retro y al parecer quiere convertirse en la nueva xiaomi de las consolas esto lo digo porque cada 2x3 lanza una nueva referencia y hoy es el turno de la última referencia que ha lanzado al mercado que sería esta rg35xx una consola que no tiene demasiadas pretensiones pero que al mismo tiempo es de las más económicas que te vas a encontrar en el catálogo de Anbernic hey qué tal familia bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a empezar viendo el empaque en el que viene que es la típica caja blanca igual a la mayoría de referencias de la marca en su interior nos incluyen obviamente la consola un cable usb-c el típico protector de pantalla y no puede faltar la guía de usuario pero también resaltar que en este caso me han enviado un estuche para transportar la consola que es opcional es decir la puedes comprar sola o con el estuche centrándonos ya en la consola en sí tenemos un diseño muy similar a lo que sería la game boy y es que esto es lo que apunta a Anbernic pero a su vez se parece una consola de la misma marca como sería la rg353v sin embargo en este caso vemos una diferencia bastante notoria por lo menos visualmente hablando y es que en esta nueva consola ya no tenemos los joystick que si tenía la consola anterior pero por lo demás es bastante similar de hecho en la parte frontal tenemos una pantalla de 3,5 pulgadas el d-pad el botón select start y los cuatro botones además del botón de función pero también podemos observar que la ubicación del altavoz es básicamente la misma de la game boy que aquí sí podría hacer algo diferente a la rg353v en el costado derecho tenemos el botón de encendido y apagado el botón de reset y dos slots para tarjetas micro sd pero aquí particularmente sólo viene una memoria supongo que el otro slot es por si quieres ampliar dicha memoria en el costado izquierdo vamos a tener los botones de subir y bajar el volumen ya pasando a la parte superior vamos a encontrar un puerto mini hdmi en la parte inferior el puerto usb c y el jack de 3.5 milímetros ya en su parte trasera aquí si es bastante similar a la consola rg353v donde encontramos los botones l y r que son cuatro básicamente que aquí sería la ubicación de los cartuchos en la game boy original los colores en los que puedes encontrar esta consola es blanco transparente que es el que estás viendo en este vídeo púrpura transparente y también color gris con esta consola amber ni quiere competir en el mundo de las consolas portátiles económicas pero a su vez que sean muy fáciles de transportar reduciendo así lo que sería el peso y las dimensiones y es que para que te hagas una idea vamos a tener unas dimensiones de 120 por 80 y un grosor de unos 20 milímetros y esto nos dejaría un peso de unos 167 gramos claramente es de las más ligeras y compactas de la marca aunque claro no es la más pequeña que vamos a encontrar en su inmenso catálogo ahora vamos a hablar de un apartado importante como sería su pantalla normalmente amber nick nos da pantallas de muy buena calidad en este caso optaron por un panel de 35 pulgadas con una resolución de 640 por 480 con relación de aspecto de 4 tercios lo cual viene muy bien para la emulación nos dicen que tiene una pantalla con tecnología oca con mejores ángulos de visión pero siendo sincero creo que es la pantalla de menor calidad que he probado en las consolas de amber nick no me malinterpretes no significa que sea mala ni muchísimo menos de hecho cumple sin problema pero si se nota la diferencia frente a otras consolas de la misma marca el procesador con el que cuenta es un quad core de 1.5 gigahertz y lo acompaña la gpu power vr sgx 544 mp y ojo porque tenemos 256 megas de memoria ram ddr3 así que con esta cantidad ya te imaginarás lo que es capaz de emular vamos a tener un almacenamiento que básicamente es el de la memoria micro sd con la que viene de 64 gigas en el caso de la consola que tengo así que es importante que elijas muy bien al momento de comprar pero también nos da la opción de ampliar la memoria hasta 512 gigas mediante el otro slot de memorias micro sd cuando encendemos la consola este sería la interfaz ya que han optado por un sistema operativo diferente no vamos a encontrar batocera ni tampoco android tenemos estos cinco iconos donde básicamente debemos ingresar a cambiar el idioma está totalmente en chino pero bueno es bastante fácil simplemente bajamos unas ocho veces acá entramos con la y buscamos lo que sería el idioma español luego retrocedemos y ya tenemos todo el menú en español básicamente se trata de un sistema operativo diría que algo sencillo con muy pocas configuraciones donde nos deja cambiar lo que sería el tema del sonido al momento en que vamos moviendo o navegando por el menú también tenemos la configuración del tema donde básicamente como su nombre indica vamos a poder cambiar el tema de los iconos tenemos varias opciones aquí tú puedes elegir el que mejor te parezca pero tampoco tenemos demasiadas opciones al igual que podemos cambiar el fondo entre cuatro diferentes que nos presentan en esta consola aquí ya es cuestión que tú vayas modificando y básicamente es un menú muy sencillo el brillo tiempo la duración de la pantalla encendida y poco más podemos hacer en este menú aquí vamos a encontrar cinco iconos básicamente este sería el de ajustes aquí tenemos la opción de buscar un juego y aquí el historial de los juegos que hemos jugado y aquí tenemos la opción de favoritos ingresando aquí a salas de juegos tenemos todos los emuladores que como vemos tenemos playstation 1 arcade cps neo geo mame game boy nes super nintendo mega drive game boy color pc engine game gear bueno básicamente contamos con 17 emuladores antes de pasar a contarte mi experiencia en lo que son los emuladores y cómo se comporta esta consola hablemos de lo que serían los botones y es que como es de esperar amber nick da unos botones de buena calidad y en este caso si empezamos hablando del dipad o la cruceta se comporta muy bien y tiene muy buena sensibilidad incluso me parece que en juegos que requieren cierta precisión se comporta perfectamente en cuanto a los otros botones a los cuatro botones que tenemos aunque no tenemos serigrafia o en relieve lo que es el alx y demás se comportan muy bien tenemos un muy buen recorrido quizás los que no me terminan de convencer son los botones de la parte trasera que tenemos cuatro y más porque es muy extraño que tengamos cuatro botones cuando en realidad solamente vamos a utilizar dos en algunos emuladores en este caso tenemos un clic y un recorrido diría que algo corto pero aún así funcionan perfectamente si se tratara de emuladores que requiere utilizar de los cuatro al tiempo realmente diría que es algo incómodo utilizarlos pero en este caso no afecta en lo absoluto pero y qué tal es el rendimiento esto al final es lo más importante y como estaba mencionado tenemos 17 emuladores diferentes resaltando o por lo menos para mí más importantes playstation 1 llegando a ser uno de los más demandantes para la consola así que aquí te podría dejar una serie de gameplays de plataforma por plataforma lo cual no tiene sentido alargar el vídeo para el final decirte que cumple correctamente en todas las plataformas enfoque principalmente en lo que sería playstation 1 porque es una de las más demandantes y allí provee una serie de juegos donde prácticamente todos funcionan de una manera correcta en algunos casos puntuales y dependiendo qué título se puede ralentizar un poco pero nada abismal o nada que afecte la jugabilidad así que en este aspecto te puedo decir que es una consola que cumple correctamente con lo que promete si bien no es cierto vamos a tener un sistema operativo algo básico como te mostré anteriormente y no nos da demasiadas opciones de configuración en los emuladores aún así tenemos algo que se llama efecto de visualización de vídeo lo que en teoría nos ayuda a mejorar un poco las texturas y tenemos diferentes filtros como sería el hd líneas de exploración rápido entre otros y aquí digamos que la idea es ir probando porque la parte negativa es que si colocas un efecto yo que sé en playstation 1 te va a afectar los demás emuladores así que se aplica directamente en todos y no individualmente como en otras consolas de amber nick por eso es cuestión de ir probando cuál te va mejor o irlo cambiando dependiendo el emulador que estés utilizando algo que no puedo dejar de mencionar y que ella es común en amber nick es que si buscas algún título de super mario en el catálogo que viene preinstalado no lo vamos a encontrar así que debes descargarlo por aparte en el apartado el sonido es similar a una gameboy contando con un altavoz monofónico que inclusive la ubicación es exactamente la misma en cuanto al sonido diría que cumple ya que es fuerte pero la calidad es normalita pero aún así es suficiente para los videojuegos algo que también merece la pena resaltar bastante y es que ya cuenta con salida hdmi y sobre todo porque estamos hablando de una de las consolas más económicas de la marca y ya cuenta con una característica de la cual carecía por ejemplo la rg 505 que cuesta tres veces más que esta consola solo tienes que colocar el hdmi a tu televisor y ya puedes disfrutar de los juegos sin ningún problema además cuenta con otra funcionalidad que lamentablemente no probé y es que puedes conectar un cable por el usb c y jugar de esta manera en pantalla dividida o jugar multiplayer algo que me parece sumamente interesante para disfrutar con otras personas y por último vamos a hablar del tema de la autonomía tiene una batería de 2 mil 100 miliamperios que se me antoja algo corto y que según las cifras de amber nick es capaz de llegar hasta las 5 horas de autonomía que claro aquí ya depende de varios factores como el emulador que estés utilizando el brillo el volumen y demás factores así que la autonomía diría que es correcta y el tiempo de carga de 0 a 100 es de aproximadamente unas dos horas ya para terminar este vídeo que te puedo decir es una opción interesante si eres un jugador casual y quieres revivir aquellos viejos momentos con la nes gameboy y estas plataformas de 8 y 16 bits o inclusive hasta playstation 1 no vas a tener problema pero si ya eres un jugador algo más exigente y avanzado que busque emulador de wii gamecube nintendo 64 psp pues claramente no es una opción a tener en cuenta aún así me parece que está interesante la consola sobre todo porque no cuesta demasiado y es más accesible para todo público ahora el precio a la fecha de grabar este vídeo va desde los 360 mil pesos colombianos aproximadamente que serían unos 78 dólares más o menos y digo que va porque ya depende la configuración que compres ya que lo puedes comprar con el estuche de transporte con una memoria 64 una de 128 gigas así que igual como siempre que en la descripción tendrás el enlace de compra por si quieres echarle un vistazo y sin más que añadir familia hasta acá este vídeo espero les haya gustado si es así no olvides seguirme en facebook e instagram déjame tu super like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo chao